Me llamo Azquel Danesco Urbano Monsalve. Yo me llamo Alfonso Jesús Brito Giraldo. Pues de la ciudad me gusta todo, literalmente. Me gustan los parques, los cines, la cancha. Pues la violencia mucho porque a las 12 de la noche muchos drogaditos, muchos consumidores en las calles. Pues mis metas es lograr ser una chef profesional y futbolista. Y Esperanza, espero tener suficiente dinero para ayudar a personas y animales callejeros.